Señoras, señores, bienvenidos a la noche de la televisión pública. En la primera pelea de la noche, este es el escenario y estos los protagonistas. A seis raos se enfrentan en el rincón rojo. Acusó la balanza un piso de 62 kilos, 500, 6, 2, 500, Federico Malaspina. Y en el rincón azul, acusó la balanza un piso de 63 kilos, Leonel Prieto. Y es árbitro de este combate, el señor Rodolfo Estela. Son jurados los señores Ramón Cerdán, Javier Geidó y Carlos Villiga. Combaten a seis raos. Buen trabajo para Rodolfo Estela, que será tercer hombre sobre el ring. Prieto, el de Celeste, tiene un mejor nivel de competencia, pese a tener un récord, algo más adverso y repartido que el de Malaspina. A Malaspina lo vimos pelear con Telechea, es agarrido, tiene continuidad, peleadores de palo por palo. Prieto, este señor, el que representa deportivamente a Tandil y el que vive en Garday, 30 kilómetros de la ciudad de La Piedra. Tiene más boxeo, tiene más línea. Vamos a ver qué depara el match. Señoras y señores, ahora sí, de campana a campana. Seis son las vueltas. Lionel Prieto. Lionel es el nombre de batalla. De quien tiene en su DNI primero a Pedro. Prieto, el de Celeste. Con García en la esquina. Y con todo el entusiasmo de la gente de Tandil. Que seguramente estará... Siguiendo... El boxeo para todos de la televisión pública. De rojo el rapado a Malaspina. El de Celeste, reitero, Prieto. Le ganó al de rojo. La única edición que ya tuvieron. Esa noche, Osvaldo, Prieto era local. La pelea se realizó en Tandil. El desquite, el desquite para Malaspina, que no es de la ciudad de La Plata, pero es de un lugar más cercano como San Vicente. Bien. Vamos atrás. Aquí está buscando con ese jab. El rapado que tiene a Juan Carlos Villarreal, el excampeón argentino en el rincón. Están en distancia a tal momento. No achicaron, no fueron a meter bomba en el palo por palo. Este es el match complementario en la espera de Argentina-Rumaña. De Duer Carlescu. Por el campeonato mundial Super Mosca. Se respetan. Un paso prudente en achique de Prieto. Quiere meter a Malaspina en cuerdas. Mide el lanzamiento el peleador de Tandil. Vamos entrando en el minuto final del asalto de apertura. Se conocen. Y porque se conocen, miden cada paso. Un gancho bajo, zurdo. Por parte de Prieto. Prieto quiere elaborar. Malaspina busca pelear. Están gestando, están cocinando el primero de los seis. Y maduro el planteo de Malaspina. Malaspina, que reitero. Tiene menos roce que Prieto, que eleva bien los uppercut. Buen tiro del de Tandil. Va achicando y metiéndose en la pelea corta. La replica en el uno por uno Malaspina. 20, 19, 18. Buen recto de Malaspina. Que comienza a sangrar de su nariz. La pelea se hace activa y profunda. Buen cierre del primero. Nos va mirando Estela. Vamos buscando la campana. Alto, pausa y volvemos a la plata. Terminó el primer round. Entonces, 10 puntos para Leonel Prieto. 9,5 para Malaspina. Con buen estilo, con buena línea. El boxeador de Tandil. Como decía Osvaldo, más fuerte, más recio Malaspina. Round número dos, mis amigos. Mucha sangre en la nariz de Malaspina. Es una gran ventaja de entrada nomás. No pudo trabajar Juan Carlos Villarreal. Con los elementos necesarios. Como para frenar esa hemorragia sonza. En su pupilo. Está bañado en sangre. El rostro del rapado de Alejandro Korn. Esto incide. Es vital en el match. Buen cross repetido de Malaspina. Le cambia la línea de tiro. Atención que le ha robado. El de Korn, el de Tandil. La salida y el ataque del run. Número dos. Contra la lógica. Le cuesta respirar. Se viene con todo. Prieto está esperando la contra en cuerdas. Sin embargo, lo ahoga Malaspina y no lo deja salir. Sostenido el intercambio, mis amigos. La run número dos. Ahora quien atacaba va a cuerdas. Quien era atacado busca el tiro de avance. Abre rápido usted la salida furiosa, Guiñazú. Seguramente, sintiendo la sangre en su rostro, Malaspina se olvidó de las precauciones. Salió a llevárselo por delante a Prieto y hasta aquí lo ha conseguido. Otra vez arman la maniobra. Si tiene libertad el rapado Malaspina. Va a poder meter sobre todo la bajada de su cruz de derecha. Ese tiro hasta el momento imparable para Leonel Prieto. Ahí tiene la escena. Sigue la maniobra. A la hora de la pelea, más fuerte, más recio y más determinado Malaspina. No puede salir Prieto. Una situación que parecía favorable. Por potencia anímica. Termina siendo negativa para Prieto. La hemorragia de Malaspina. Se autoalimenta de dolor el peleador de Alejandro Korn. Con el pantalón albirrojo. No puede salir Prieto. Y si no sale el que arma es Malaspina. Viene y va palo por palo. Durísimo, amigos, el pasaje. A 16, 15, 14 segundos. Se fue la vuelta rápido. Trabaca en los rincones. La pausa y volvemos. Terminó la segunda vuelta. 10 puntos para Federico Malaspina. 19 y medio. 9 puntos para Leonel Prieto. 19. Cuando daba la impresión de que parecía que empezaba a privar la mejor línea boxística de Prieto. La sangre teñiendo el rostro de Malaspina. Lo encendió. Lo llevó por delante a Prieto y le permitió ganar el asalto. Mañana. Mañana sábado en Pellegrini. La Pampa. Nos informa Gustavo Campanino. Nelson Pilotti. Enfrentando a Jonathan Maldonado. Y en Neuquén por el Nacional de los Medianos. Billy Godoy con Sebastián Haaland. Nos metemos amigos. En el ram número 3. Trabajaron mejor la nariz de Malaspina. Trabajaron mejor pero ha vuelto a sangrar. Una hemorragia rebelde. No entiendo por qué. No se la han podido controlar en su rincón a Malaspina. Es reitero dentro de lo que marca la jerga. Una lesión sonsa pero tremendamente molesta. Y perjudicial. Salvo que haya otra cosa además de una hemorragia. Eso se lo verá en los camarines. Como siempre recordamos. Rostros ideales para el perfil del boxeador tipo el de Malaspina. Va trabajando abajo. Malaspina. Que está más activo. Muy parado Pedro Prieto. Lionel Prieto boxeísticamente. Sintió el rigor. Que Malaspina le ha impreso a las acciones. A la hora del boxeo. A la hora de la línea. Prieto demuestra que tiene más. Pero a la hora de la pelea caliente. Malaspina saca ventaja. Este es el boxeo mis amigos de Canal 7. Esperando el choque mundialista de Argentina-Romania. Se viene Malaspina. Lo ahoga Prieto. Prieto no pudo recuperar su primer buen minuto y medio del match. En esa descarga. En este juego. El raspado Malaspina. Trabaja con los mejores tiros. Sigan metidos ahí. Inmersos en el infighting. Abre rápido Estela. Este es el boxeo mis amigos. De la televisión pública. El mismo que el 28 de julio estará. Acompañando a los olímpicos argentinos en Londres. El 28 con Melian. El 1 de agosto con Yamil Peralta. Los puños argentinos. En Londres. Y en la televisión pública. Quiere cambiar la pelea. Quiere cambiar el rumbo. Quiere ahora ser el agresor Prieto. Pero es muy pasivo. No produce. No completa. Zona para Malaspina. La campana mis amigos. En este caso el silbato. Los manda el rincón. Se fue el tercero. Todos trabajan. Y con lápiz y papel daña el guiñazón. 10 puntos para Federico Malaspina. 29 y medio. 9 puntos para Leonel Prieto. 28. Le falta más actividad a Prieto. Darle más salida a su izquierda en punta. Tratar de mantenerlo a raya. A un Malaspina que se viene. Que pelea de la media hacia adentro. Que fricciona. Que le mete rigor a la pelea. Y con esos argumentos. Se lo está llevando por delante al boxeador de Tandil. Que parece tener más en lo técnico. Pero bastante menos en cuanto a presencia anímica. Un fin de semana internacional con mucho boxeo, Guiñazú. Sábado y títulos del mundo. Dos títulos del mundo. Empezamos por lo que va a suceder en Berna, en Suiza. Vladimir Klitschko defiende su triple corona. Asociación Federación OMB de los pesados. Ante el zurdo estadounidense Tony Thompson. Campanazo mis amigos. Es el round número 4. Combate en A6. En la espera del match mundialista de Carolina Duer. El rapado de Federico Malaspina. Y hasta el momento lleva lo mejor en este desquite. Sobre Lionel Prieto. El representante de Tandil con el pantalón celeste. Prieto ganó el anterior meses atrás. Y ahora están aquí en La Plata. Bueno, el ápreca de Prieto. Frenó Malaspina. Le dolió el púpilo de Juan Carlos Villarreal. Que sigue sangrando y metido en el clinch. Hay una salida que amerita cambio, Guiñazú. Cancho abajo. Se recuperó Prieto. Después de dos rounds y medio inexpresivos. Reapareció en la pelea el boxeador de Tandil. García le pide a su dirigido a Lionel Prieto. Tomar distancia y cruzar derecha. Veremos si lo hace. ¿Qué pasa con Estela? El protector bucal. Claro, está ahogado por la sangre. No tiene buena respiración. Malaspina y lo devuelve para poder acceder al oxígeno. Me da la impresión de que Malaspina ha sentido el tren intenso. El ritmo exigente de la pelea. Y por eso en la cuarta vuelta ha podido recuperar terreno Prieto. Vamos a ver si ese intento se transforma en descuento. La misión para Lionel Prieto. Pántalo en celeste para el Tandilense. Se ha frenado Malaspina. Y vuelve a clavar atención en una hemorragia nasal. Que seguramente es veneno para lo que implica su movilidad. Carolina Duer, 52-160. Corina Carlescu, 51-300. Bucal al aire. Bucal al aire. Y atención con la interpretación. Le perdonó, le mostró amarilla. Simplemente amarilla Estela. Lo que sucedió es que fue clara a la izquierda. Con trayectoria ascendente. Que le pegó Prieto y que le terminó haciendo volar por el aire. El Bucal a Malaspina que está evidentemente ahogado y cansado. Parece tener un nuevo rumbo el combate. Ese rumbo. Que implica la aparición. Que todos esperan de Lionel Prieto. No lo deja salir Malaspina. Lo mira fieramente. El peleador de Alejandro Korn. Mal al cruce. Enmarrecio, Malaspina. No pudo imponer su técnica Prieto. Los va mirando Rodolfo Estela. Trabado la pelea. No produce. No se va a salir. Habla mucho con los rincones Estela. Los quiere precisamente. Alto. Calladitos. La campana. Nos callamos nosotros. Pauce y volvemos. Un terminado. 10 puntos para Lionel Prieto. 38, 9 para Malaspina. 38,5. En una pelea pareja. De fallo imprevisible. Que se va a resolver en los 6 minutos que faltan. Nos metemos mis amigos en el quinto round. Aquí estamos. Y nos van lloviendo las noticias. Sobre todo de Chubut. El 17 de agosto en Trelew. Se aguarda un gran movimiento pugilístico en la ciudad. Impulsado por don Máximo Pérez Catán. La máxima autoridad. Allí van a estar Gastón Coria. Sebastián Ferreira. En un doble fondo profesional. Una charla de Gustavo Vallas el 17 de agosto. Viñezú. Un día difícil para Chubut. Ha muerto Raúl Campos. Uno de los hombres más polifuncionales. En el boxeo provincial. La pelea continúa. En este quinto round. Es la espera del campeonato mundial Super Mosca. En minutos estará Argentina. Estará Duer. Estará Rumania. Carlescu. Peleando por el mundial Super Mosca OMB. Va Malestina. Es la imagen de la pelea. Es la voluntad. Quiere quemar a Prieto. Se habrá encordado. Otra vez. Otra vez. Y ahora sí me parece que va a venir un menos uno. Que va a ser vital. En la suma de tarjetas. Se pone el codo. Se pone el codo. Y vino nomás. Esto será gravitante en la suerte del match. En una pelea tan cerrada. La tenemos hasta el cuarto medio punto a favor de Malaspina. Este descuento puede volcar el resultado de la pelea. Vamos entrando en el minuto final del quinto round. En este tipo de peleas cortas y de final reservado. Un menos uno es una catástrofe. La Malaspina. Arrapado. Quiere el uno al Prieto. El hombre del pantalón celeste. El representante de Tandil. Elevar con el aparcam diestro. Repetido en cruz. Conserva mucho. Espera y elige el tiro Prieto. Hay más limpieza en la ejecución de Prieto. Hay más continuidad. Más insistencia en el trabajo de Malaspina. Cabeza a cabeza. Veremos quién rompe. Vamos jugando con el reloj. Los segundos finales. Vamos buscando la campana. Se va la vuelta en la plata, mis amigos. Los va mirando Rodolfo Estela. Ustedes escuchan al juez. Alto, mis amigos. Fue todo. Del quinto al sexto. La pausa y ya volvemos. Quinto round terminado. 48 puntos y medio para Malaspina que ganó el round. 10-9 ante Prieto que suma 47. El descuento de puntos, como lo indica el reglamento, debe hacerse cuando se cierre el cómputo al cabo de esta sexta vuelta. El último momento boxístico final en Villaguay. Carlos Valdomir, el ex campeón del mundo. Le ganó por knockout en el sexto round al río negrino Gastón Vega. Buena victoria de Valdomir. Sexto, sexto, sexto. Último round para el desquite. El de Celeste. Lionel Prieto ganó el primero en Tandil. Quiere ahora Federico Malaspina el rapado. Que sangró toda la pelea con el pantalón albirrojo. Dar vuelta a la historia. Tiene un menos uno que les marcó Viñezú en la espera del campeonato del mundo. Aquí estamos en el club universitario de La Plata. No puede concretar en contraataque. Prieto el descuento que busca ante el embate por momentos desordenado de Malaspina. Juego de ganchos. Sigue la escena. No pueden romper. No hay dominador ni dominador. Prieto parece tener más reservas pero no tiene potencia. Y la tiene encima la espina. Observen. Metió la foto del run. A ritmo de 1-2. Con vino izquierda con derecha. Ahogado. Prieto se mete en el clinch el de Tandil. Me parece que más allá de las reservas de oxígeno que pueda haber en uno y en otro. Hay una diferente convicción de victoria para Federico Malaspina. Ahí yo veo la diferencia cuando falta poco menos de un minuto para que termine el round. Reacción clave, mis amigos. Del pupilo de Juan Carlos Villarreal. ¡Ay, forcejeo! Sin embargo, en el bomba viene. Bomba va. Hay visajes de que le pesa, le duele la pelea a Lionel Triun. Digo bomba viene porque ya se tira más por instinto que por confección de maniobra. Bomba buena, perca de derecha. Le va a dar protección. Le voló el bucal de golpe. Aquí una insensión. El bucal juega de golpe. Un ascendente artesanal metió Prieto. Cuando venía perdiendo el round, la limpieza del golpe de Prieto, que técnicamente es más que mala espina, equilibra el round. Vamos a ver a dónde, a dónde termina este combate apasionante. Vamos jugando, mis amigos, con el reloj. Se va a tramo final. Veremos quién mete el último mazazo de la contienda. De media corta distancia, vamos a la espina. Él es la imagen. Concho zurdo. Prieto en cuerdas. No puede salir el detendil. Uno por uno. Golpe por golpe. Palo por palo. En un cabeza a cabeza vibrante. Van a cerrar el match. Alto. El último no vale. Ya no hay tiempo. Se acabó. Se acabó. Se acabó el desquite. Se acabó. Se acabó el desquite. Boxearon los seis rounds. En el universitario de Gómez. Que marca cómo chocan las palmas de los casi mil espectadores que están esta noche aquí. Agua por doquier. Refrescos. Se acabó el desquite. Hasta el momento la historia marca. Prieto uno. Malaspina cero. La tarjeta y el comentario de Guiñazú. Anticipan lo siguiente. El round se lo vamos a dar a Malaspina por insistencia. Por mayor convicción de victoria. Diez a nueve. Y llegamos a un cómputo final de 58 puntos y medio para Malaspina y 56 para Prieto. Como a Malaspina en el quinto round le fue deducido un punto. Nuestra tarjeta final marca 57 y medio para el boxeador nacido en San Vicente y radicado en Alejandro Korn. Estamos hablando de Federico Malaspina. 56. Para Leonel Prieto que sabe más pero le faltó esa presencia. Insisto con el concepto. Esa convicción de victoria que siempre tuvo de más Malaspina. Atención Guiñazú. Usted que es un hombre de libros y de letras de boxeo. El próximo jueves 12 a las 17.30 en una esquina muy tanguera de Buenos Aires. La esquina Homera Manzi de San Juan y Buedo. Nora Bello. La esposa de Abel Laudoño va a presentar el libro con la biografía de su esposo Abel. Todo esto va a tener también el arreglo de un literato. Ya nuestro amigo el comentarista Enrique Martín. Un beso para todos. Para Abel también que anda con sus nanas ahí peleándole a la vida. El próximo jueves se presenta el libro. En lo estrictamente pugilístico confirmado. 4 de agosto. Chance para Jonathan Barros. El mendocino retando a Juan Carlos Salgado. Al mexicano. Al campeón liviano junior de la FIB. Sube una categoría a Barros. Atención. Si los manejadores de Barros invierten en una buena preparación con sparring, con buenas vitaminas, etcétera, etcétera. Creo que el mendocino tiene gran chance en convertirse bicampeón. Vamos buscando mis amigos. Leandro Randolini, centro de ring. Fallo de la pelea. Señoras, señores. Fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Geido. 56 puntos y medio para Malaspina. 57 puntos para Prieto. Ganador Prieto. Tarjeta del señor Cerdán. 57 puntos para Malaspina. 56 puntos para Prieto. Ganador Malaspina. Está de cine. Tarjeta del señor Villegas. 58 puntos y medio para Malaspina. 56 puntos y medio para Prieto. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. Federico Malaspina. Ganó Malaspina. Ganó Malaspina. Ganó Malaspina. Ganó el pelado. El que sangró durante toda la pelea. Pero con el corazón intacto y entero. Bien les dijo Guiñazú. La actitud y la disposición para buscar la victoria. Fue el concepto general. Ganó Malaspina. Ganó Malaspina. Malaspina. Punto 6. que pone ahora su duelo personal. Uno a uno con León El Prieto. Ganó Malaspina. Ganó Malaspina. En la pincelada final de Guiñazú. Era una pelea cerrada. En la que hasta último momento estuvo pendiendo de un hilo hacia donde iba la condición de la victoria. Creo que estuvo la diferencia en Malaspina en aquello que se puede llamar actitud, que se puede llamar predisposición, que particularmente llamamos convicción de victoria. Tiene mejor línea y mejor boxeo Leónel Prieto. Pero se dejó llevar por delante el muchacho de Tandil y por eso las tarjetas le han dado en fallo no unánime la victoria a Federico Malaspina que pone uno a uno el enfrentamiento, el duelo y acaso haya lugar para una tercera versión dentro de muy pronto.